TN Tecno Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Yo soy Federico Wimayer. Y yo soy Santiago Borrego. Esta es tu cuota semanal de tecnología. Media hora con chichitos, juegos, accesorios, gadgets, mucha tecnología. Y esto es un poquitito de lo que vamos a ver hoy. Y en TN Tecno, como siempre, estamos con nuestras remeras locas. Tecreo.com, que te hacen lo que quieran. Entren en Tecreo.com. Y Tecreo.com tiene nuestra remera oficial. La remera oficial, con Wimayer y Dorrego. Federico Wimayer. Hola, yo soy Federico Wimayer. Santiago Borrego, yo soy Santiago Borrego. Cualquier parecido con el mundo real es mera coincidencia. No, es a propósito. Es a propósito. Y en mi caso, mandé, le pedí a Tecreo.com, la remera del Corto Maltés. Corto Maltés. Es una especie de obra clásica. Sí, cumbre de la historieta. ¿Es historieta o es cómic el Corto Maltés? Es cómic, historieta aventuras. No, una obra de Hugo Pratt, las historias de un marinero. Yo recuerdo mucho la balada del mar salado, entre las muchas historietas del Corto Maltés. Hay una buena película de animación de este dibujante italiano que, ¿sabés?, que vivió acá mucho tiempo. Sí, exactamente. Por eso era la cercanía. Fue parte de la era dorada de nuestra historieta. Es más, hay una historieta del Corto Maltés que transcurre en Buenos Aires. Donde él viene, tiene que ver con los orígenes del tango. Muy recomendable si te gustan las historietas y ya estás pasándote un poquito ya de los superhéroes, querés entrar en otro tipo de historieta, el Corto Maltés es una... absolutamente recomendable. ¿Quieren saber qué pasó a nivel noticioso en lo que hace la tecnología esta semana? Algo de todo esto. La tecnología nos ayuda a vivir mejor. Fivertel presenta las noticias de actualidad. A simple vista parecen autitos chocadores, pero son todo lo contrario. Estos autos robots están diseñados para evitar chocar. Reconocen automáticamente los obstáculos con sensores de movimiento y cámaras de audio y video y detectan todo a su alrededor. Según sus creadores, son prototipos de lo que podría llegar en el futuro para los autos reales. Manejo automático de los vehículos para poder relajarse y llegar a donde queramos sin tener que preocuparnos por el tráfico. No serán los Transformers, pero van a costar como si lo fueran. Unos 15.000 dólares. Un poquito salado para jugar en el living de casa. Por el lado de las redes sociales, esta vez la nota la da Sónico, la red social más argenta que el dulce de leche. Inauguraron los perfiles públicos. Sonico.com barra lo que vos quieras. Están diseñados para que marcas o artistas, políticos, equipos o bandas de música puedan tener su perfil público. Y la ventaja es que son abiertos a todos los usuarios de internet, incluidos aquellos que no están registrados en Sónico. 100% personalizables, con opción a ponerle aplicaciones, estadísticas y todo tipo de multimedia, pueden ser tu cara en las redes sociales o directamente tu página, porque las direcciones son muy fáciles de recordar. Gratis y recién salido del horno en Sónico.com Se jugó en San Pablo, en Brasil, un Grand Prix de Magic, el juego de cartas intercambiables más famoso del mundo. Más de 600 jugadores compitieron para llevarse la Copa del Campeón, junto con un cheque de 3.500 dólares de premio. Un argentino, Andrés Monsalve, llegó a la final, pero perdió contra el eventual ganador, Daniel Almeida Alves, de Brasil. Y la próxima novedad del mundo del Magic será el torneo nacional argentino, que se realizará el 8 y 9 de agosto en Buenos Aires. Por supuesto, como buenos nerds, vamos a estar ahí para cubrirlo. Abre la cámara, nos deja ver, tener acceso a su imagen, nos empieza a dar datos importantes de dónde vive, cuál es su número telefónico, qué tipo de relaciones guarda con personalidades internacionales. Y el premio al Nabo de la semana es para... A Antonio Castro, más conocido como Tony Castro, el hijo del legendario líder cubano que, por supuesto, vive en La Habana. Desde Miami, los opositores políticos le tendieron una trampa a casa voz y Tony picó como el mejor. Los fines del chat, de la comunicación, usted es Claudia. Sí, yo hice el efecto de... Él creía que estaba hablando con una amiga colombiana, con una de sus amigas colombianas. Esa es encanto para él que la novia... Le hicieron creer que estaba chateando con una tierna jovencita y después publicaron toda la conversación en la que el hijo de Fidel intentaba levantársela. El muy ingenuo hasta le mandó sus preciadas fotos con Messi y con el hombre más triste del mundo. Intimidad revelada. La trampa fue traicionera, es verdad. Pero Tony estuvo bastante poco cauto. Nokia continúa con la búsqueda de sus cinco embajadores. Personas fanáticas de la tecnología, las redes sociales y los dispositivos móviles. Esta semana, los últimos ocho competidores recibieron capacitación en la Nokia Academy para aprovechar al máximo los Nokia N96 que están usando. Hernán Bergstein, Matías Duba, Andrés Mari, Alberto Zelaya, Erika Hernández, Gabriel Fantacone, Gabriel Tejada y Pablo Resnicki son parte del selecto grupo de 40 postulantes entre los que surgirán los cinco ganadores. Ellos tendrán el orgullo de ser embajadores Nokia por un año con teléfonos gratis, todos los accesorios y entradas a eventos especiales. Seguí las alternativas y entérate de todos los detalles de este concurso entrando a www.nokia.com.ar barra embajadores. ¿Sabes que una de mis películas favoritas es Scarface con Al Pacino, cara cortada, tremenda? Uy, mirá lo que tengo para vos. Mirá la cara. Al Pacino Scarface. Este lo vamos a sacar. Con la ceja cortada, todo, como nuestro amigo Leo García. Sí, no sé por qué se puso tan de moda los muñequitos de cara cortada. Mirá. Este básicamente está buenísimo. Agárralo. Está muy bueno, eh. Muñequitos de Scarface. Un zapato con tacones ahí, bien sentidos. Sí, sí, sí. Y además tiene, por supuesto viene con el arma. Ustedes saben que Scarface o cara cortada es una película que tiene muchos fanáticos en todo el mundo, o gente que sabe los diálogos de memoria, casi como con el padrino, ¿no? Sí. A ese nivel de fanatismo por la gente. Y hay, de los muñecos hay varios Scarface. Este en este caso, no sé exactamente cuál es el nombre, pero es el Scarface enojado del final. Claro. Cuando la escena... Locura, locura, descontrol. La escena de donde sale esta... Esta es la escena. Say hello to my little friend. ¿Viste la frase? Say hello to my little friend. Sí, este es el little friend. Saluden a mi amiguito, que es este. El amiguito. El amiguito. El amiguito. Vos dijiste que tiene una onda cómic. Excelente, muñeco. Sí, con alta expresividad. Y ustedes saben que cuando salió el juego de Scarface, para computadoras y consolas, si buscan en YouTube, van a encontrar un montón de finales alternativos a la Scarface original. Hecho con el juego. Hecho con el juego, porque es tan realista los personajes, los escenarios, los planos, cómo está encuadrado, que hay gente que ha vuelto a reconstruir otro final, por ejemplo, para... ¿Querés ver algún alternative ending para cara cortada? Otras versiones hechas con el videojuego, acá. ¿Qué tal, eh? Poder dirigir vos a Tony Montana, que era el personaje de Al Pacino. Quédense ahí, próximo bloque de TN Tecno, comparativo de productos tecnológicos y de accesorios. Accesorios, en este caso. Quédense ahí, quédense ahí, próximo bloque. Subiste la promo Philips, la máquina que te faltaba. Cambia por una afeitada más práctica o el look que siempre quisiste y estrenalos a pura velocidad. Comprando una afeitadora corta cabello, corta barba Philips, podés ganar una moto, un patriciclo o un superjet Yamaha. Afeitadora 599 pesos. Encontrala en Falabella. Comprando una afeitadora corta cabello, 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 corta cabello,